Nos vamos a Centroamérica, en Honduras. Miembros de la comunidad garífuna de Barra Vieja, en la zona costera de este país, se presentaron a Tegucigalpa para pedir a las autoridades que no se les desaloje de sus tierras, que según denuncian serían utilizadas para la construcción de un proyecto hotelero. Aseguran que siguen viviendo en zozobra. El territorio que les ha pertenecido por 200 años está a punto de perderse, por ello llegaron a la capital. Para que el pueblo sepa de la magnitud de los problemas que hemos tenido ahorita en nuestras comunidades, sobre los desalojos de las comunidades garífuna, no solo en Barra Vieja, sino que en varias comunidades garífuna, y venimos para alzar la voz, para que también el presidente de la República escuche y se haga presente, y que pare lo que es los desalojos de las comunidades garífuna. En esta zona, que se ubica en las áreas costeras al norte de Honduras, ya se pretende extender un proyecto hotelero, cuyo territorio fue vendido por el Estado, sin consultar a la comunidad y ahora se les acusa de invasores. Estamos sufriendo traumas, están los hipotes asustados, cada vez que ven pasar un carro de la patrulla, se corren, hasta se chocan entre ellos, nos poniendo a donde ir a esconderse, abajo de la cama, a cualquier sitio, con tal que estén lejos de la policía, y los mayores enfermos, y a diabetes, otros con alta presión. Organizaciones de derechos humanos, como el Centro para la Prevención y Tratamiento de la Tortura, acompaña a los miembros de estas comunidades para hacer valer el derecho a seguir en sus tierras. Y a las voces internacionales les pedimos su solidaridad, porque en Honduras están matando a nuestros hermanos, reprimiéndolos, es una forma de matar cuando a alguien teniendo su vivienda por tiempos ancestrales, se les bota a la calle y se les deja sin nada. En el Congreso Nacional, desde la bancada del Partido Libre, se propuso una moción para investigar lo que sucede en la zona y evitar que la comunidad pierda su territorio. Y Barra Vieja es un ejemplo, como también son un ejemplo las comunidades de Punta Castilla, allá en Trujillo, y así me imagino que van a haber muchas comunidades que ya están siendo amenazadas. Y como dijo, esto viene comenzando, y si no hay una organización, y si no hay solidaridad nacional e internacionalmente, pues nuestras comunidades van a sufrir bastante. En la zona de Barra Vieja se han producido dos desalojos hasta la fecha, pero aseguran estarán hasta que la justicia les dé la razón. Gilda Silvestrucci, Telesur, Honduras.